Hola, yo soy María Dolores del Alma, mejor conocida como la Pitufa. Y a mis 83 años, sigo disfrutando de la putería. Porque mientras el cuerpo aguante, hay que darle uso al juguete. Entre más fermentada, más concentrada. Caldito de gallina vieja. Hoy amanecí culona y mamona. Los muchachos se me pegan como moscas. Me encanta la putería y de preferencia muchachitos de 18 a 25 años. No me gustan las personas mayores de 82. De todas formas, ya casi no quedan hombres de 82 años. Todos se han muerto. Pero me encanta la carne tierna. Me encanta mentir cuando busco algún muchachito. No siempre pongo que tengo 82 años. A veces coloco que tengo 30. Y los muchachos me creen. Desde que estaba bien jovencita, a mí me encantaba la putería. Y eso nunca me avergonzó. Todas mis amigas babosas me decían la UNICEF. Porque siempre andaba rodeada de chamaquitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! Los jovencitos me buscan porque dicen que yo soy una ninfa. Soy una amazona en la cama. Soy como un jabalí revolcándose con su presa en el lodo. Hasta el momento sigo utilizando Tinder. Jamás lo dejé. Yo creo que ya soy patrimonio y también tengo acciones sobre esa aplicación. He conseguido unos papazotes en Tinder. Los jovencitos me buscan porque dicen que conmigo pasan experiencias extremas. ¿Y cómo no van a pasar experiencias extremas si en medio del chacaleo me puede dar un infarto? Yo me pongo bien peda de lunes a sábado. Descanso domingo al mediodía y en la noche me vuelvo a poner bien peda. Me gusta mantenerme en forma. Y me encanta seducir a los albañiles que están enfrente de mi casa. Por eso levanto las cortinas y empiezo a hacer pompi-pompi. Hay que mantenerse en forma porque... ¡Ay! 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 ¡Ya no me puedo levantar! ¡Ya no me puedo levantar! ¡Dios mío! Padre nuestro que está en... Ya, ya casi todo está bajo control. Ya me siento sabrosa. Hoy tengo una cita con un chamaco llamado Catonga. Es un mulato de 22 años. El número 22 se repite en el abajo y no necesariamente de años. Es momento de ponerme mamable, chupable y mordisqueable. Le dije a Catonga que tenía 25 años. Espero no note la diferencia de aquí a los 83. Podría ser que Catonga se dé cuenta que no tengo 25 años por mis patas de gallo. Pero de ahí para allá mi cuerpo grita juventud. Putona. Hoy te comen, Catonga. De noche, de día, arriba la putería. ¿Y esta gallina de quién es? Ahí va tu tiburona, Catonga. ¿A dónde estoy? ¿Quién soy? Veo que adentro hay una anciana. Yo esperaba una chica de 25 años. Pero como ando ganas de remojar la brocha, pues ni modo. Peores cosas me he echado. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, Catonga! ¿Cómo estás, muñeco? Muy bien. Despacio porque la puedo quebrar, ¿verdad? ¿Dices que tienes 25 años? ¿25? Yo crecí viendo Lazy Town. Pues pareces de 27. ¿Verdad que sí? ¡Ay, muñeco! ¡Qué rica sensación tener entre mis manos como un pañal usado débil y frágil! Nos vamos, chiquita. ¡Ay, jeje! ¡Jeje!